Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Mi amigo me pide reaccionar a dos canciones. La primera, Scars in My Life, cuya versión en vivo también reaccioné hace muy poco en un especial que hice sobre Mina, que también fue patrocinado en su oportunidad por mi gran amigo El Macuachito. Y después nos vamos con una canción que salió publicada solamente esta semana, que se llama Unbreakable Wings. Bueno, vamos con la primera canción entonces, Scars in My Life. Mi amigo me dice que esta canción fue incluida en el álbum OZ Rebellion de 2017. Y la alineación en esa oportunidad era la siguiente. En voz estaba Nico, en guitarra Capitán Mina, la jefa, en el bajo tenemos a Erika, en batería a Haruka y en teclados a Kurumi Fujioka. Además me dice lo siguiente, un comentario muy personal de mi amigo. Comillas. He leído algunos comentarios acerca de que Nana no es la mejor opción para cantar con Fate Gear. Nana es la vocalista que tienen actualmente. Bueno, yo conozco a muchas de las chicas que están aquí y bueno, debo reconocer que cada una en su estilo es muy buena y cada una es muy distinta. Y eso es lo interesante porque le han dado siempre colores distintos a las líneas vocales principales de esta banda Fate Gear o a los proyectos de Nina, mejor dicho. Bueno, vamos entonces con la canción Scars in My Life en el video musical original. Pero tengo subtítulos aquí. Inglés no son generados automáticamente, entonces podemos traducir para que quede algo más o menos entendible. Vamos de nuevo. Me gusta ese riff principal o ese riff de entrada de Scars in My Life. Salud amigos. Mira que bueno, los cortos de fondo pensaba que eran teclados. ¡Suscríbete al canal! Yo la versión que reaccioné anteriormente en vivo, o sea, era en vivo en un evento pandémico. Ahí estaba Nana en la voz. Y tienen bastantes diferencias porque, por lo que veo, Nico tiene una voz un poco más fina en el sentido de que es más melódica. No estoy diciendo que no lo sea la voz de Nana, pero tiene un tiente un poco más brillante y que lo encuentro bastante interesante. No sé si tendrá algún peso extra en la voz como para algunas otras secciones, pero me gusta esa voz melódica porque también le viene muy bien a lo que es el power metal. No sé cómo andará en estos agudos que son muy esenciales y muy típicos de este género. Pero sin duda que la banda tiene un estilo, por lo menos en esta canción, muy power metal, con muchos sintetizadores de fondo que le vienen como anillo al dedo. Y muy buen riff, muy pegadizo. Me extraña así que el video no tenga muy buena calidad. Me parece que está muy pixelado y estaba mirando de que esto está en el canal oficial de Fake Gear. Está en 1080p, pero la calidad no es tan buena, diría yo. Bueno, en todo caso, todos sabemos que la renderización de videos de YouTube no es la mejor que digamos. Pero bueno, estamos viendo aquí el asunto de la música y me encanta cómo suena esto. Son unas chicas muy profesionales, un grupo muy cohesionado, Fake Gear. ¡Grande jefa! Ahora los coros serán de la misma unico. ¡Suscríbete al canal! Interesante efecto del solo de teclados. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buenos arreglos! ¡Excelente transición! ¿Saben que voy a repetir todo el solo? Porque me gustó ese solo compartido Entre los teclados y la guitarra de Mina Y para hacer esa pequeña transición Entre el solo y el último verso O la entrada del último coro Me gustó esos toques de piano también Puede ser por aquí un poquito antes Por aquí ¡Gracias! Se lo nota en el rostro a la Capitán Mina Que disfruta lo que hace ¡Gracias! ¡Gracias! Canta. Excelente versión de este tema, la versión que es de estudio, cantada en este caso por Nico, que me gustó mucho, con este aire como mucho más melódico, en cuanto a la puesta en escena, por lo menos del ataque en la voz en esta ocasión de Nico, y en general una versión tan buena como la que hicieron en estudio, en esa oportunidad con Nana, que hizo también un muy buen trabajo con una voz con un poco más de peso, y con otro timbre muy característico que vamos a ver en la canción que viene, porque ella es la que va a cantar la canción que viene ahora, que se llama Unbreakable Wings. Lo interesante de esto, y que no me queda muy claro, es que aquí en la descripción me figura de que Nana es vocalista invitada, tal cual en ese directo pandémico que revisé hace unos días atrás, en ese especial de Mina. Entonces, no sé si esta banda tendrá una vocalista que tendrá algún tipo de parón, y están recurriendo momentáneamente a Nana. También tenemos en el bajo a Erika, que también figura como invitada. Y yo siempre, por lo menos las veces que yo he reaccionado a Fategear, ha estado Erika en el bajo. Entonces, no sé hasta qué punto serán músicos invitados en esta agrupación. Bueno, el asunto es que vamos a reaccionar a Unbreakable Wings, la canción nuevecita, recién salida del horno. Esto es Fategear, the steampunk metal band, amigos míos. Ah, otra cosa importante. Este es del álbum más reciente de la banda, que se llama Killers in the Sky Part 2. Y otra cosa importante, que casi se me pasa. Aquí está, como dije, Nana en la voz. También tenemos otro cambio. En teclados está Asami Kurosaki. El resto de las chicas se mantiene. La capitán Mina, Erika y Haruka. Vamos con Fategear Unbreakable Wings. No sé que venían en patines. ¡Gracias! Y ahora cambió la voz Muy buena baterista Haruka Me gustó mucho el ritmo de la canción La entrada de teclado es vertiginosa Con un estilo muy así como de metal industrial En cuanto al sonido Y la voz De Nana Comenzó con unos guturales que me parece que están De alguna forma modificados porque escucho dos voces En los guturales Y después ya cambió a su voz modal Quiero revisar eso nuevamente A ver si es un efecto O son dos voces que está haciendo la misma Nana Como que estoy un poco modificada Pero no me queda claro A ver me refiero que está modificada No que no lo puede hacer Pero si en la mezcla de estudio Puede que le agreguen algún tipo de efecto Para acentuar un color distinto En esa toma No estoy seguro si es una o dos voces Que están durante los guturales Pero si la he escuchado a esta chica Haciendo guturales en la banda en vivo Y si que lo puede hacer Y muy bien Pero tiene algo como que Que estuviese adosado de manera artificial A ese gutural Que queda muy bien Porque le da obviamente Como dije Otro color a la canción Y el cambio de voz modal También da a entender que Que puede manejar las dos Los dos estilos perfectamente ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué Mina no está con una guitarra roja? Muy bien ahí Haruka Cara de loquilla Como la goza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Interesante transición ahí Me gusta como se funciona la voz Que está en segundo plano con los teclados que buena toma para terminar el video y la canción me gusta mucho como se lea protagonismo mucho protagonismo a lo mejor en esta nueva etapa de la banda a la tecladista, a Sami Kurosaki estuvo en primer plano durante toda la canción hubo por lo menos 3 o 4 solos y muy vertiginosos o sea se ve que es de gran calidad tiene mucho talento y la banda me sigue sorprendiendo en su sonido porque siempre nos entregan propuestas nuevas una voz de Nana que está navegando entre culturales y o modal que está muy bien equilibrada en la canción, me gusta como se hizo esa parte de la estructura de la canción en general todo a gran nivel el bajo como suena, el bajo de Erika, tremendo Haruka, portentosa baterista con muy buenos arreglos y la verdad que es una banda muy interesante una banda muy sólida y bueno la capitán Mina siempre haciendo de las suyas todos estos proyectos obviamente están bajo su mandato por decirlo de alguna forma y todo lo que escuchamos o el aura de todas las agrupaciones es lo que siempre desea Mina lo que quiere entregar al público y se ve que es una chica muy infravalorada en la escena japonesa tomando en cuenta el talento que tiene y eso ha sido amigos este doble especial con Fate Gear y le agradezco a mi gran amigo el macuachito por la tremenda recomendación y además por el gran apoyo al canal nos vemos amigos en la siguiente adiós ¡Gracias!